Tengo un marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mi gana de revivir Tengo una mañana contante y una acuarela esperando verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un dominito inclinado Tengo un mar del otro lado, tu eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susurrame tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana contante y una acuarela esperando verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un dominito inclinado Tengo un mar del otro lado, tu eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susurrame tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más